¿Estás dudando de mí, oye? No, no, es ese, el efecto Mike. No, el efecto Joel es que eres un inseguro. Ya te dije, yo te cubro y después me pagas. Ay, gracias, Mike. Pero no te preocupes, a que ni bien me paguen, yo te devuelvo todo. La tienda está linda. Ramón, ¿me traes más modelitos, por favor? Crúpulos. Sí, fui una basura. Fui una basura de persona. Indigno de tu amor. Pero ahora no sé vivir sin él. En cambio, yo estoy muy tranquila sin ti. ¿Estás lista para tomar su orden? ¡Ay, por Dios! ¡Qué apasionaste su ciso! Ay, a ver, déjame ver la carta. Aunque no tengo mucha hambre, ¿eh? De repente... Así, su manera de enamorar es ser respetuoso y correcto. Mira qué diferencia con alguien que conozco. Y a mí estás dudando de mí, oye. No, no, es ese, el efecto Mike. No, el efecto Joel es que eres un inseguro y me estás aburriendo.